hola amigos y amigas bienvenidos aquí a este nuevo vídeo espiritual puesto que es un vídeo con música de youtube la imagen de pantalla que yo mismo he realizado y un texto de la canción del navajo que dice así flores estaba en el confín del mundo estaba en el confín del mar estaba en el confín del cielo estaba en el confín de las montañas no he encontrado a nadie que no sea mi amigo flores la canción del navajo que voy a volver a leer porque voy a hacer como un mantra y dice así flores estaba en el confín del mundo estaba en el confín del mar estaba en el confín del cielo estaba en el confín de las montañas no he encontrado a nadie que no sea mi amigo flores estaba en el confín del mundo estaba en el confín del mar estaba en el confín del cielo estaba en el confín de las montañas no he encontrado a nadie que no sea mi amigo